Y les platicaba y les decía, bueno y si me vuelves a invitar, ¿qué les voy a decir a la gente de allá si ya saben mi historia? Y es curioso pues que la historia es super importante y es la parte donde se toca la parte emocional del ser humano y es aquí donde realmente se toman decisiones. Entonces, yo terminé una carrera de ingeniería civil en el 85, como te digo, tengo la técnica, un diploma que dice que tengo esa carrera, pero nada más tengo el diploma, no la ejerzo. Aquí hay muchos distribuidores que también tienen el título de empresarios independientes, pero nada más tienen el título, no lo ejercen. Ahí son dos cosas distintas, que son empresarios, pues sí, pero lo haces el negocio. No, pues no lo hago, pues nada más tienes el título. Entonces, así estoy yo, yo tengo un título de ingeniería civil, pero realmente no ejerzo la profesión. Porque el día que a mí me invitaron a estudiar una carrera, yo soy bastebolista y a mí me becaron en una universidad. Y entonces me dijeron, ¿qué carrera quieres estudiar? Como somos muy sabios y nos enseñaron a elegir, dijimos, Tien Marín de dos pingües, tú te la macra, a ti te le fue, yo no fui, fue Tete, pégale, pégale. Porque este fue ingeniería civil. Y ahí me metí. Y así caí en ingeniería civil, pero a mí ni me gustan la construcción, ni me gustan los albañiles, ni me gustan la... El cemento me da alergia, con eso te digo todo. Y me imagino un ingeniero que le dé alergia al cemento, pues no puede ser ingeniero, pero ahí caí yo. Y terminé una carrera porque mi padre me dijo, estudia mucho y ya la vas a hacer. Trabaja mucho y la vas a hacer. Fueron dos creencias que me manejaron, trabajale mucho, trabajale mucho. Y estudia mucho, mucho, saca tu puro diez, puro diez, puro diez. En un estudio que sacaron los americanos, ya te dije que de todos sacan cuentas. Sacaron que todas las personas que sacan diez, nueve y ocho, son muy buenos estudiantes, con muy buenas calificaciones. Pero habían sacado un estudio que los que se sacaban siete y seis, eran las personas que más éxito tenían. Porque eran las personas más sociales, las más que las más divertidas, que se la pasaban mejor, sociabilizaban mejor. Tenían mejor actitud con todos los demás. Y de que se sacaban puro diez y nomás estaban, chácale, 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 chácale. Cosas que no tienen nada que ver. Yo tengo una hermana que es, que es, que da, bueno, no, tiene licenciada en relaciones internacionales. Habla cuatro idiomas. Y entonces, este, estaba que yo era ingeniero civil y que tenía una profesión y que terminé una carrera, que me educaron, que eran esto. Y entonces, un día, este, pues como todo muy buen ingeniero, ya tienes una buena profesión y, y, pues, caes, empiezas a ganar, aparentemente consigues un trabajo y empiezas a ganar aparentemente bien porque estás soltero. La vida te alcanza, ganas lo suficiente, este, te dan un buen carro y ahí tú te la pasas. Entonces, yo pensaba cómo platicarte la historia para que no fuera repetitiva. Y entonces, el viernes, pensándolo y pensándolo, no te estoy presumiendo. Yo estuve pensando el viernes qué platicarte. Y entonces encontré un libro. Y me dije, ¿qué es lo que realmente ha transformado mi vida? ¿Qué es lo que realmente he hecho en este negocio? Y hace, más o menos, unos seis, siete meses atrás, me cayó un libro en mis manos, que se llamaba, no en mis manos, básicamente, pasado por el sistema, que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. No, de Roberto Kiyosaki. Y, y ese libro, realmente marcó la diferencia. Yo había visto a Robert Kiyosaki, lo había visto en Miami, o en Tampa, no me acuerdo en qué parte. Y lo había escuchado, me había impactado, pero a lo mejor quizás no estaba preparado, porque dicen que el alumno llega, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Entonces, me entró por aquí, me salió por allá, me encantó, y punto, y se acabó. Entendí los activos y pasivos, y se acabó. Después leí el libro, y realmente impactó mi vida. Y yo dije, pues, esa es realmente la vida de Robert, se parece mucho a la mía. La única diferencia es que Robert empezó a los diez años, y yo empecé a los veintitantos. Yo entré en este negocio en marzo de 1993, estamos hablando de hace ocho años y fracción. Y yo no tenía un padre rico, pero yo tenía un negocio y un sistema que me presentaron en el 93. Yo empecé como la mayoría de la gente, igual que tú. Primero fui empleado, me casé, después no me gustó ser empleado. Te digo, ya que eres empleado, dice Robert, ya que eres un buen profesionista, terminas con muchos sueños, tienes muchas ilusiones, crees que te vas a comer el mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde te equivocas? ¿Cuál es la situación del profesionista? Pues el profesionista, pues lo primero que hace, pues consigue un buen carro, ya tiene un buen carro, pues consigue una muy buena muchacha. Y entonces, ¿cómo te casas? Bueno, pues hay que comprar otro carro para la señora, lo sacas, sacarlo a crédito. Y necesitas una casa porque la muchacha se lo merece. Sacas una casa a treinta años. Este, como los muebles, pues tus padres siempre lo compraron así, todavía lo están pagando. Pues te compras unos muebles a crédito, tu refrigerador, tu televisión, te vas de luna de miel, viajes ahora y pagues después, no pasa nada. Esa luna de miel se convierte en una luna de miel inolvidable porque la pagas todos los años, años y años y no se olvida la luna de miel. Pero, ¿qué es eso? No se acaba, dices tú, pero que luna de miel tan más cara. Y se convierte en inolvidable. Entonces, haces lo que la mayoría de los profesionistas hacen después de que terminan una profesión. Se han embarcado por los próximos treinta o cuarenta años, metidos en una situación que ni siquiera la pensaron. Aleluya. Cuarenta años de tu vida a trabajar para vivir y para pagar. Trabajas, pagas, vives. Vives, pagas, trabajas. Y ahí te llevas en ese ciclo. Quizás no sea tu historia. Pero una cosa si te digo, mi historia es tu historia. En alguna parte nos identificaremos. Tu historia es mi historia, las historias se repiten. Nomás cambian los nombres, los apellidos y las caras. ¿Te embarcastes treinta o cuarenta años? Ese fue mi caso. Y entonces Robert explica a él que a la edad de los diez años va con su padre, que era rico, que aparentemente era rico. Y le dice, papá, quiero ser rico. A la edad de los diez años, piensa esto. Yo no tenía un padre. Mi padre era pobre, pero no tenía ningún padre rico. Cuando yo entré a este negocio, conocí un sistema que lo quiero identificar como mi padre rico. Que fue el que me empezó a alimentar. Y entonces Robert llega a la edad de los diez años con su padre y papá le dice, quisiera ser rico como tú. Y entonces el papá de Robert le dice, hijo, aquí donde me ves, con la casa que tenemos, con lo que hemos viajado, con la situación en la que tenemos, yo no soy rico. Rico le dice, es el papá de tu amiguito, Mike. Y entonces, pero ¿cómo no eres rico, papá? Le dice, si tú tienes casa, alberca, hemos viajado. Él ni siquiera tiene todo eso. Entonces el papá, muy sabiamente, que era un ministro de la educación en el estado de Hawái, de los bien pagados, le dice, lo que pasa es que casas vemos, deuda no sabemos. Carros vemos, deuda no sabemos, le dice. Entonces, aquí donde tú me ves, le dice, tenemos todo lo que tenemos, lo debemos, todo está en crédito. Entonces fíjate lo que dice Roberto Kiyosaki, dice que el 98% de la población mundial es pobre y el 2% rico. Y él define la palabra pobre y la palabra rico no en términos de dinero, sino en términos de flujo de efectivo, de cash flow que él llama. Él dice esto, él dice que si tú gastas más de lo que ganas, entonces eres pobre. Y si ganas más de lo que gastas, entonces eres rico. Fíjate que interesante. Él habla de flujos de efectivo, que te sobre un dinerito, porque por tus manos, amigo, va a pasar mucho dinero. Es lo que dice Robert, va a pasar mucho dinero, pero no importa cuánto dinero pase por tus manos. Lo que importa es cuánto dinero tú conservas de ese dinero que pasa. ¿Quieres ser rico o no quieres ser rico? Vas a tener que hacer ciertos compromisos y vas a tener que salir de tu zona de confort, porque este negocio no es una zona de confort. Vas a entrar a la arena del dolor, vas a tener que empezar a luchar ahí. Va a haber cosas que no te van a gustar, va a haber cosas que te van a mover el tapete, van a haber cosas que te van a generar cierta incomodidad. Este negocio no se hace en la comodidad, porque tienes que trabajar todo el día. ¿Cierto o no es cierto? El que me escuche, dos aplausos. ¿No? Así va a ser, así vas a tener que hacer. Mi hermana en zona burlesco me dice, oye, ¿y tú cuánto tienes de...? ¿Yo no dije esto o no lo dije? Porque ya no sé si lo dije ni el otro, ni este, ya estoy enredado. Mira, si lo dije, tú hace como que no lo escuchas, que lo siento para que lo que llevo veces. Y me dice, oye, ¿y tú cuánto tiempo tienes en el negocio? En Esmeralda me dice, pues, como cuatro años, le digo así con miedito. Y está muy difícil pasar a diamante o qué, me dice. Como que ya tienes mucho tiempo ahí, ¿verdad? Dice, pues sí. Y tú donde estás ahí trabajando veinte años y no está difícil eso, le digo. No, eso es fácil o es difícil. Pues eso es difícil. Me levantó la mano y me dice, bueno, y eso es fácil o es difícil. Pues comparado contra qué, le dije. No, comparado contra qué. Si lo comparamos contra un negocio, pues está difícil. Si lo comparamos contra un empleo, está difícil. Trabajar cuarenta años para alguien y no tiene resultados, está difícil. No. Tú trabajas para alguien diez años, resultado final de trabajar para alguien diez años, quebrado, sin dinero. Sin tiempo y sin dinero y lo más difícil que el tiempo se te fue. Y tiempo que jamás regresará. Tiempo que pudiste compartir con tus hijos, con tu familia, se te fue. Veinte años de trabajar para alguien y no tenés tu negocio donde tú eres el principal empleado. Veinte años para trabajar para alguien. Se te fue el tiempo y el dinero. Ni tiempo ni dinero. Los mejores años de tu vida pasaron. Ni tiempo ni dinero. ¿Resultado final de eso? Quebrado, quebrado, sin dinero. Pasan treinta años. Resultado final de trabajar para alguien diez años o tener tu propio negocio. Dice Robert, que los autoempleados que tienen su propio negocio, que creen en tener su propio negocio, trabajan en su negocio y son los mejores empleados de su negocio. Como yo estaba así. Primero que entraba el último que salía. El que barría, el que no barría. Que conseguía empleados que no conseguían. Que conseguía presupuestos, trabajo y medía. Y que hacía, este, iba a cobrar y a descobrar. Y a pagar impuestos y todo. Era el todólogo. Y yo creía que era el dueño y el patrón. Y el cliente me decía, nos vemos el próximo domingo. No, pero el domingo yo no trabajo. Sí, pero aquí sí. Ese es el día que nosotros cerramos y ese es el único día que podemos parar. Ese día te necesitamos acá. Y entonces el cliente me ordenaba. Ah, entonces yo me di cuenta que yo no era el que mandaba. El cliente era el que me mandaba y me ordenaba cuándo tenía que ir a trabajar. Tenía un jefe, aunque yo aparentemente no tenía. Entonces les pregunto a mis empleados, ¿y quién crees que es mi jefe? No, pues usted, ingeniería, ¿y quién va a ser el jefe? Pues yo no soy el jefe, le digo, yo no mando. Manda el cliente. A él le tengo que servir. Si no le hacemos caso al cliente, no tengo negocio. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Que me escuche, dos aplausos. 20 años de trabajar para alguien. 30 años, resultado final, tiempo se te fue. No tienes dinero. Resultado final, sin tiempo y sin dinero. 40 años de trabajar para alguien. Resultado final, sin tiempo y sin dinero. El tiempo se te fue. La vida se te fue, tus mejores años trabajando para alguien. Resultado final de eso, quebrado. Y no me crees, ve la historia. Analiza la historia, tus abuelos, tus padres, tus tíos. Trabajaron mucho para alguien. Trabajaron mucho para alguien. Resultado final, quebrados. O tú tienes un empleado que fue empleado toda la vida. Y que tienes mucho dinero. ¿Verdad que no? Me decimos siempre, mi abuelo pudo haberse rico. Tuvo la oportunidad de ser rico. ¿Y? Mi papá tuvo la oportunidad de ser rico. ¿Y? Viviendo el pasado. Como si pudiéramos regresar al pasado. No. Fueron decisiones. Tú trabajas 5 años acá. Resultado final de trabajar 5 años. Si lo haces bien, tiempo y dinero. Ahora, si tú eres de los que eres lento y super lento. Que trabajas 10 o 15 años sin esto. Resultado final de todo esto. Tiempo y dinero. Y te la vas a pasar bien. Si trabajas 30 años. O 40 años en esto. Que eres de los que estás ya acostado, parado. Y que haces el negocio así. A velocidad lenta. Resultado final. Tiempo y dinero. El final de la película ya lo conoces. Y es que lo que pasa es que ustedes viven la vida muy rápida. Me dice mi hermana. Claro. Porque mientras yo la vida la paso en velocidad. Hay gente que la decide pasar despacito. Con muchos baches. En la carretera. Los baches son los mismos. Los problemas van a ser los mismos. El dolor va a ser el mismo. Voy a tener que pagar un precio. Y si lo voy a pagar rápido. Lo voy a pagar despacio. Por lo mejor decido, pagarlo rápido. Es la actitud que tengo que tomar. Los hoy van a ser los mismos. Los baches van a ser los mismos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque tú vives la vida muy rápido. Claro que sí. Ahora, ¿por qué es difícil este negocio? ¿Por qué se convierte en difícil? Se convierte porque te lo estamos haciendo con otra actividad extra. Pero esto no tiene nada de difícil. Vamos a suponer que yo voy a trabajar aquí mañana en Caracas. Me la voy a pasar todo el día en el hotel. A lo mejor en la alberca. A lo mejor me voy para algún lado. Y todo el día pasándome la vida. Y voy y le clico mi plan. Que ese es mi único compromiso. Que eso es difícil. No es fácil. Eso es fácil. Lo que pasa es que a veces culpamos la actividad del negocio. Que nos lleva dos, tres horas. Y somos inflexibles. Y a veces somos muy críticos y muy duros contra nuestro negocio. Porque nos queremos justificar. Y entonces le echamos la culpa a nuestro negocio. Cuando realmente lo que tiene la culpa es el trabajo que tú tienes. Y el negocio que te lleva diez, doce horas. Y aquí nomás le echamos dos, tres horitas. ¿Están de acuerdo? Está duro eso. Entonces, ¿cómo nos la pasamos? Como dice Robert, pues nos convertimos en malabaristas financieros. Ganamos el dinero, pagamos. Ganamos el dinero y pagamos. Ganamos el dinero y pagamos. Y aquí no llegamos. De aquí para allá, de aquí para allá. ¡Pum, pum, pum! Y te pasa la vida. ¿No? Está el señor gobernador. Y hay un bache. Entonces le acerca una persona y le dice. Oiga gobernador, ¿y qué vamos a hacer con este bache? ¿Cómo qué vamos a hacer? Le dijo. Pues es muy fácil. Le dijo. Haz un hoyo. Le dijo aquí. Y tapas este bache. Y le dice. Bueno, ¿y qué hacemos con este hoyo? Pues así te lo llevas hasta que lo saques del pueblo. Le dijo. Y a veces. Mira, en México sacaron una tarjeta. Una tarjeta que se llama tarjeta light. Esa tarjeta light es para que tú saques dinero ahí y pagues todas tus tarjetas. Te las dejes limpias. Está bien. Buena idea porque esta tarjeta tiene menos intereses. Pero al rato van a estar llenas todas esas tarjetas. Y esta tarjeta light también va a estar llena. Porque no tenemos inteligencia financiera. A ti te van a aumentar el sueldo. 20 o 30 por ciento. Y dentro de dos o tres meses tu dinero no te va a alcanzar. Mientras no tengas una educación de inteligencia financiera. Y en seis meses, un año vas a estar contento. Y luego vas a volver a estar igual. Han hecho estudios. Los americanos de los millonarios que se sacan la lotería. Como no tienen educación financiera. No tienen ciertos principios. De lo que significa flujo efectivo. En dos o tres años vuelven a estar igual o peor de cuando se la sacaron la lotería. Fíjate que interesante. Entonces Robert le va y le pregunta. Papá pobre. Que no era pobre. Era rico. Queremos ser ricos. Está bien. Queremos ser más comprobadas. Perfecto. Le dice. Entonces ¿qué vamos a hacer? Papá le dice. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Perfecto. Aquí nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Y le voy a pagar. Le dice. A 10 centavos de dólar la hora. ¿Cómo? Dicen los niños. Sí, le voy a pagar a 10 centavos. Pero papá. ¿Quieren ser rico o no quieren ser rico? Está bien. Van a tener que obedecer. Perfecto. Se dan 10 centavos. Trabajan sus tres horitas en el restaurante. Limpian ahí todo. Se ganan sus 30 centavos. Salen, dan la vuelta a la vuelta de la esquina de su casa. Y los 30 centavos se compran un helado. Se gastan y los 30 centavos se les fueron. De tres horas. En menos de medio segundo se acabaron los 30 centavos. Quizás conozcas ese caso. De gente que trabaja mucho. De la vuelta a la esquina de su casa. Y los dinero se les fue. ¿No? Inclusive hay gente que debe ya la guinaldo y lo reparte utilidad del siguiente año. No, es que cuando viene terminando, no me lo toque porque ya lo tengo dado. Entonces los niños siguen trabajando. El siguiente sábado se trabajan estas tres horitas. Les pagan sus 30 centavos. Van a la vuelta de la esquina de su casa. Y compran este, del restaurante. Compran una revista, pum. Y los 30 centavos se les fueron. El siguiente sábado vuelven a trabajar sus tres horas. Sus tres horitas. Se dan sus 30 centavos. Van a la vuelta de la esquina de su casa. 30 centavos. En un sábado también se les fue. Y entonces Robert, el papá de Robert, comiendo con él, le pregunta. Robert le dice, ¿y cómo te va en tu trabajo? En tu trabajo. Bien, papá. Pero ¿cuánto ganas? Bien, papá. Pero ¿cuánto ganas? El papá quería saber. Bien. 30 centavos. ¿Cuánto ganas? 30 centavos. Robert, ¿cuánto ganas por tres horas? 30 centavos, papá. Pues es un miserable. Es un sinvergüenza. Es un explotador de niños. Lo vamos a demandar contra los derechos humanos. ¿Cómo te está haciendo eso? Es imposible. Que este pasán es un abusivo. Voy a hablar con él. Lo voy a golpear. Debes de renunciar. Inmediatamente es un abusivo. Y le empieza a echar. Y entonces Robert le dice, pues sí. Sí es cierto, ¿verdad? Papá, me está explotando. Sí, es un explotador. Es un abusivo. Y entonces hablaba Robert con su amigo. Mike, Mike. Vengo bien enojado contigo y con tu papá. Porque me están explotando. Son unos abusadores. Y empezó a echarle al niño, al otro Mike. Y Mike se le queda viendo y le dice. Se queda reír con él. Y le dice, ¿y tú, Mike? ¿De qué te ríes? Yo no sé. Digo, mi papá dijo que eso iba a pasar. Que cuando eso pasara, fuéramos a hablar con él. ¿Y cómo se ve a tu papá? Yo no sé. Él me dijo que eso iba a pasar. Entonces van Mike y Robert. Y llegan ahí con su papá. Y entonces se meten. Para eso los hace esperar cuatro horas en el... Ahí antes de la antesala. Y entonces ahí están los niños desesperados. Chuc, chuc, chuc. Platicando entre ellos. Y se empiezan a dar cuenta que pasa una hora. Pasa una gente. Pasa otra. Atiende a otros. Gente que llegaba más tarde que ellos los pasaban. Entonces ellos asomaban. Y el señor hablando por teléfono. Y atendiendo a unos. Y a veces que estaba soy y no los atendía. Y se volvían a asomar. Y dicen a los niños preocupados. Y cuatro horas se pasaron sentados ahí. Después de cuatro horas el señor decide pasarlos. Entonces llega el Robert y le dice. Oiga, pues es un abusador. Vengo bien molesto. Miren, miren nomás. Ahí tenemos cuatro horas esperando. Y usted está abusando a nosotros. Un abusador. Ni siquiera tiene consideración. Tenemos cuatro horas sentados. Y no nos pela. Ni nada por el estilo. Y aparte es un explotador de niños. Nos está pagando 30 centavos. Es un miserable. Sinvergüenza. Lo vamos a acusar contra los derechos humanos. Y le empieza a decir al papá. Y el papá se le queda viendo. Y le di pregunta. ¿Y cómo te sientes Robert? Pues ¿cómo me sientes? Pues un explotado. Que no me está viendo. Que estoy molesto y enojado. Y aparte está abusando de mí. Son 30 centavos. Perfecto le dicen. Tú has entendido. En tres fines de semana. Lo que a la mayoría de la gente le lleva a entender en 40 años. Tú le entendiste en tres fines de semana. Se cae. ¿Y qué? Lo que a la mayoría de la gente le lleva a entender. Que le lleva 40 años. Tú le entendiste en tres fines de semana. Primera lección. Le dice. Si trabajas para alguien. Vas a tener que soportar caras, horarios, ingresos. Yo pongo los ingresos, los horarios. Determino la hora que te vas a la hora que llegas. Si trabajas para alguien toda la vida. Estarás limitado. Se queda el niño así. Muy bien. ¿Quiere ser rico o no quiere ser rico? No, no. Está bien, dice. Si quiero ser rico. Y le empieza a pegar en la cabeza. Sale a la calle. Y piensa. Para ser rico. No se ocupa tener dinero. Se... Lo único que te hace es. Piensa como le puedes hacer. Este señor te queda todo así. Sorprendido y asustado. Se van y le dice. Ya. Espérense, espérense. Le dice. Papá. Ya saliendo a la puerta. Les tengo una buena noticia. Van a seguir trabajando conmigo. Le dice. Sí, sí. No, pues sí está bien. Pero ahora. Van a trabajar gratis. No, pero ¿cómo gratis? Por lo menos 30 centavos. No, no, no. No la friegue. Por lo menos 30 estaban bien. ¿Quieren ser ricos o no quieren ser ricos? ¿Sí? Pero la próxima semana van a trabajar gratis. Y vayan a su casa y... Piénsale. ¿Cómo le puedes hacer para ser rico? Entonces los niños se van todos tristes y a trabajar el primer fin de semana. El segundo fin de semana. El tercer fin de semana. El cuarto fin de semana. Un quinto fin de semana vuelven a trabajar. Y se dan cuenta de un fenómeno. Se dan cuenta de un fenómeno. Mira qué interesante la lección del padre rico. Entre más dinero te paguen a ti. Más te atrapan ahí. Lo que él le llama la trampa del empleo. Más te atrapan. Cuando tú te quieres ir. Te dicen. No, no. No hay problema. Te vamos a aumentar. Si eres muy bueno. Te dicen. Te vamos a aumentar. Y si eres muy malo. Te dicen. Bye bye. Adiós. Así ya no te pago. No te tengo que liquidar. Pero si eres muy bueno. Te dicen. Te subo de nivel. O te subo de aumento. Un poquito el sueldo. No. Y te vas cociendo como a la ranita. ¿Te has visto cómo cocen a las ranas? Las ranas le ponen agua fría. Y la echan adentro. Y poco a poco le van dando calor. Y la rana se va acomodando. Y es como a gusto. Y le van subiendo. Y empieza así a gusto. Y cuando menos piensa. Está hirviendo. Y ahí se queda. Cuando tú tienes un empleo. Así te van acomodando. Poco a poquito. Te estás cociendo ahí con tus deuditas. Y cuando no te alcanza. Pero te dan un 5% de aumento. Un 10% para que no te me vayas. Un 15%. Te te van atrapando. Y ahí estás como la rana. Pero llega un punto en que te cueces. Ahora, ¿qué pasa con el ejemplo de la rana? Si el agua está caliente y tú la echas encima. La rana brinda rápido. Ya no quiere entrar. Cuando tú estás fuera de esto. Y te metes en esto. Ya no te quieres meter al agua caliente. Es de tonto. Entonces, los niños pasan un fenómeno. Después de 5 fines de semana. ¿Y eso qué tiene que ver con mi historia? Pues mira, yo tenía un sistema. Tenía un empleo. No me gustó. Empecé a conocer el negocio. Abrí otro negocio. Porque aquí va la parte donde nos identificamos. Llega el niño después de dar varias vueltas. Se dan cuenta de un fenómeno. Que había una señora en un local. Que la señora, las revistas, los cómics. La portada le cortaba la mitad. Y se quedaba con la mitad de la portada. Y tiraba el resto de lo que era todo el cómic. Entonces, los niños se le hacen aquí. Y dice, bueno, señor, ¿y usted por qué tira todo el cómic? Ah, lo que pasa, dice, es que llevando la mitad. Me dan el 50% de descuento en el siguiente cómic que yo compra. Pero yo le dice a ella, pero, y los niños, ¿y qué hace con los demás cómics? Pues nada, nomás los tiro. Entonces, nosotros no los podemos llevar. Y los niños, sí, llévatelos. Pero espérate, antes de que te los lleves, límpiate todo el restaurante. Van, órale, dicen ellos, todos ellos se van. Limpian todo el restaurante y se llevan los cómics. Y entonces mandan un letrerito en un papelito diciendo a todos sus amigos en la escuela. Les dice, todo aquel que quiera leer cómics, los espero en el garage de mi casa, de fulana a fulana ahora. Y les va a costar 10 centavos de dólar el tiempo que usted quiera. Entonces ponen su primer negocio. Entonces van los niños y les ponen, hacen su letrerito y llegan muchos niños. Y el resultado final, después de haber puesto en ese garage los cómics, la renta de cómics, el resultado final fueron 6.50. Entonces van con el papá súper emocionado. Papá, ¿saben qué pasó? Hicimos esto y esto. Les explica todo. Entonces el papá dice, los felicito. Segunda lección. Segunda lección. Si quieren prosperar y quieren ser ricos, siempre será mejor trabajar en tu propio negocio que trabajar para alguien. Entonces no hay que estar emocionados. Siempre será mejor tener tu propio negocio. Yo empecé con un negocio personal. Empecé a crecer igual que todo el mundo, con créditos. Él dice que cuidado con los créditos. Es el pie raro que comete el ser humano. Abrirse un negocio con créditos. Entonces él habla de créditos productivos. Y así los aprueba. Entonces me empecé a embarcar y conozco este sistema. Y entiendo rápido que tengo que pagarme créditos porque si no me van a comer. Entonces aquí en esta historia, el padre rico le dice, ten tu propio negocio pero no le pidas prestado a nadie. Piensa, le dice. No se trata de pedir prestado, es muy fácil pedir prestado. No. Aquí hay una regla de oro en este negocio. Ni fíes, ni pidas prestado dinero. Es la primera regla de oro que hay que aprender acá. A veces queremos auspiciar a alguien prestando el dinero a alguien y no nos estamos dando cuenta que le estamos haciendo daño. Padre pobre le decía a sus hijos, soy pobre porque los tengo a ustedes. Y el padre rico le decía, yo soy rico porque los tengo a ustedes. El mismo evento. Padre pobre decía, pide prestado, pide crédito. El padre rico le decía, piensa cómo le puedes para solucionar tu problema. Es muy fácil prestarle el dinero a alguien, pero cada vez que le prestas el dinero a alguien le haces daño. Yo no lo entendía. Hasta alguna vez escuché a un diamante corona que dijo inteligentemente, cada vez que a mí me vienen a prestar, cada vez que alguien me viene a pedir prestado dinero, no le presto, porque le digo esto, mira, siempre que pese tu dinero, quizás conozcas tú a este caso, pierdo al amigo y pierdo el dinero. El amigo se me esfuma, se me esconde, se me da la vuelta porque no me quiere pagar o porque no puede. Son realidades. Muchas veces no es que no quieran, a veces son realidades que no puede pagar. Le da prioridades a otra cosa que pagarte a ti. Pero después te saca la vuelta. Entonces le dice, mira, si te pese tu dinero, pierdo al amigo y pierdo el dinero. Y si por no prestarte dinero te vas a molestar, está bien, nada más pierdo el amigo, pero no pierdo mi dinero. Entonces yo no sé cuál está. Y entonces le dice el papá, segunda lección, pon tu propio negocio, pero le dice, diversifica y piensa cómo le puedes hacer. Le voy a pasar una clave, le dice, piénsen. ¿Cómo le pueden hacer para ganar más? Y les peguen a la cabeza y diversifiquen. Eso como que me huele a algo. El sistema. El sistema y el negocio. El negocio, hombre, porque es un negocio de diversificación. Empieza con un segundo ingreso, pero a través del tiempo este se convierte en un primer ingreso. Qué interesante. Y entonces le dice, piensa y diversifica. Entonces los niños se van y se empiezan a seguir trabajando, ganaban. Pero un día se le ocurre a Robert y le dice, oye, Mike, le dice, y no habrá otras en otras colonias. Entonces, un negocio como el de la señora que tiraba los cómics, que hagan lo mismo. Pues dice, Mike, ¿y cómo podemos saber si hay alguien? No sé. ¿Y cómo podemos saber? Le dice Robert. Pues muy bien, yendo a otras colonias. Ah, pues correcto, se van a otras colonias. Y empiezan a haber nada y se dan cuenta que también sucedía el mismo fenómeno. Entonces se le acerca alguien y dice, oye, señor, ¿qué hace con los cómics? Pues los tiro. ¿Qué pasa si le limpio la tienda y me llevo los cómics? Y el señor dijo, oye, pues sensacional, límpiame la tienda. Se limpió su tienda, limpió el restaurante. Y el señor y los niños se llevan sus cómics y fueron a varias partes. Entonces ponen un anuncio donde quieren, solicitan gente que quiera trabajar. Agarran a otros niños, rentan en el garage de la casa de otros niños, ponen 5 o 6, renta de cómics en diferentes partes. ¿Y cuánto ganaron? Le preguntó el papá. Pues 49 dólares con 80 centavos. ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo, cómo nos sentimos? Sensacional, emocionados. Todo eso, empiezan ellos emocionados a decirle. Entonces dice, papá, han aprendido la tercera lección. Tercera lección, si tú quieres llegar a ser rico, vas a tener que duplicarte. Vas a tener que asociarte y trabajar con el dinero de otros, diversificando. Entre más negocios tengas, menos riesgos tienes. Interesante la tercera lección. Entre más negocios tengas, menos riesgos tienes. Porque mira, el que vive de una sola fuente de ingresos, se le acabó y se le fue todo. Es como el que tiene un downline nomás o una sola pata, se le cae la pata y se le fue el 100% de su negocio. Desapareció. Y el que tenemos dos o tres negocios, sabemos que si uno nos va mal, no pasa nada. ¿Quién tiene mayor riesgo, el que tiene uno solo o el que tiene varios? El que tiene uno solo, porque se le va, a ese se le acabó todo. Y acá él le dijo, entiende que tienes que diversificar, eso me huele a sistema y me huele a negocio. Entonces le dijo, aprende que tienes que diversificar y tienes menos riesgos. Ahora, cuando hablamos del negocio y decimos que en este negocio no tenemos que invertir, es una mentira. Somos empresarios independientes. ¿Sí es así la palabra? Sí. Y le pregunto en el plan, ¿qué significa ser empresario independiente? Porque soy mi patrón, que trabajo a la hora que yo quiera, que voy cuando quiera, que abro cuando quiera, que cierro cuando quiera. Perfecto, todo me parece muy bien. Pero empresario independiente significa que tanto tu éxito o tu fracaso es responsabilidad tuya. Punto y se acabó. No, la empresa no tiene nada que ver en este juego. La empresa solamente es un proveedor que nos suministra los productos y nos administra el dinero y nos lo regresa y nos juega con nosotros. Es frío. Son números, movimientos de productos. En un plan, le explico el plan a una persona y a una señora ya grande, 65 años, levanta la mano desesperada. Oiga señor, yo ya quiero entrar, yo ya quiero entrar. Y le emocionó, oye, ¿por qué quiere entrar señora? Porque no, es de que se acabe esta cosa. Me dice, más vale que entre ahorita. ¿Qué tal si después no hay dinero? Me dice, eso se va a tener que acabar algún día. ¿Y cómo que se va a acabar? Si lógicamente entre más productos y servicios no se muevan, más dinero existe, sí o no. Entre más gente haya, entre más institutos independientes existan, entre más gente tomando la responsabilidad, más dinero va a existir. La empresa tendrá que crecer más. Va a llegar un punto en que ya no lo van a soportar y van a tener que crecer más. Van a tener que meter más tecnología, más muchachas contestando el teléfono, claro que sí. La empresa invierte muchísimo dinero. Lo que pasa es que nosotros invertimos en productividad. Gente que me dice, es que mi tío estuvo ahí cinco años y nunca ganó nada. Si no se paga por antigüedad, amigo. Se paga por productividad. Si producen, te pagan. Si no te producen, no te pagan. No es por el tiempo que tengas. Es que tengo una abuelita que nunca se sacó nada. Me dice, pues si no era lotería. Había que trabajar, había que ponerle un tiempo y comprometerte. Tercera lección, entonces tendrás que diversificar. ¿A qué te huele eso? Diversifica. Diversifica negocio. Perfecto. Yo empecé en el 93, empecé con un solo negocio. Era empleado, puse un negocio. Después entendí este negocio. Después fui comprendiendo, fui pagando todas mis deudas. Lo que el padre rico decía. Y que me iba a enseñar, no solamente a administrar mi dinero. Porque es la parte en la que más débil estamos. Porque así tenemos una creencia. Robert dice que la educación no viene en la escuela. Y en los libros. La educación viene en la familia. De cómo los papás manejan el dinero. Y como el papá está quebrado y no maneja dinero. Lo último que quiere hablar es de dinero en su casa. Entonces el niño nunca aprende de dinero. Y cuando llega a hablar, el papá le contesta. ¿Por qué crees que el dinero crece en los árboles o qué? Que le están pide y pide a los hijos. Y dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que hacemos dinero o qué? Es la respuesta de todos los papás. ¿Qué crees que soy millenario o qué? Entonces la gente prefiere mejor ya no hablar de dinero. Cada vez que tú lees un libro, te pone alerta. Y cada vez que lees otro libro, te pone alerta. Porque el que lee, ve cosas que la mayoría de la gente no ve. El que lee, el que está escuchando cassette, ve cosas que la mayoría de la gente normal no ve. Porque el que no escucha cassette, el que no lee, lo que está pensando es en la carabina de Ambrosio. Está dándole vueltas a su mismo problema, no puede salir, se cicla en el mismo problema. Y yo aprendí que a mi mente lo único que le tengo que preguntar es, ¿cómo le puedo hacer para salir de esto? ¿Cómo le puedo hacer para ganar más? Mientras Padre Pobre le decía una cosa, Padre Rico nos enseña. Decía, ¿cómo le puedo hacer para ganar más? ¿Cómo va a salir de esta situación? Este problema se va a resolver de esta manera. ¿Para qué son los problemas para resolverlos? Y él dice algo interesante. Dice, el ser rico o el ser pobre, eso me pegó muy duro, quiero decirte, es una elección y una decisión de cada quien. Cada quien quiere cómo estar. ¿Sigues tu vida financiera de la misma manera? Es tu asunto. O empiezas a pensar, ¿cómo le puedo hacer para que al final del mes me sobre un poquito? Porque mira, las oportunidades son para todos. Pero siempre y cuando, la vas a aprovechar siempre y cuando tú tengas flujo de efectivo. ¿Cuántos negocios se te han presentado que dices, es que no puedo porque no tengo dinero? Claro, es que no puedo porque no lo puedo hacer. Y esperamos que el tiempo pase y pase. Esperamos ahogarnos a veces. Hasta el tope queremos estar. ¿No? Déjame decirte, cuando ya estás ahogado, estás ahogado, muy difícil salir. Cuando traes el agua hasta acá, todavía tienes chance de respirar. Apúrale. No dejes que el agua te llegue. Que no te pase lo del efecto del Niágara. El efecto del Niágara, imagínate una persona que va en su lanchita. Y que todo el mundo le grita, ¡Ey, ey! Te vas a ahogar, está el Niágara ahí adelante y él no hace caso a nadie. ¡Ey, ey! Está el Niágara ahí adelante, te vas a ahogar. Y él no le hace caso a nadie. ¡Ey! Está el Niágara adelante, te vas a ahogar. Y él nada. ¡Ey! Tu vida te está diciendo con hechos. Llaman a tu casa. Paga. La tarjeta. La luz que no pudiste pagar. El niño que te pidió para la escuela. El niño que te pidió para unos zapatos. Te está diciendo la vida. ¡Ey! Ahí está el Niágara. Necesito más dinero. Y te está diciendo la vida. ¡Ey! Ahí está el Niágara. De repente llega el efecto Niágara. Viene tu caída financiera. Te divorcias. Situaciones de estrés. En la familia. Si tus hijos se te fueron. Y luego te preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice? Y todos estuvieron dándote atentados. ¡Ey! La vida te estuvo preguntando constantemente. Pero dejaste pasar los años. Dejaste pasar la vida. Y un día el Niágara te llevó a una caída financiera. Que no te pase el efecto que nos pasa a mucha gente. Estamos en muy buen tiempo. Tenemos una oportunidad de negocio. Tenemos una oportunidad para decidir en nuestras manos. Este negocio lo compáralo contra cualquiera. En riesgos. En ingresos. En lo que quieras. Y si tu esposa no quiere hacer el negocio. No pasa nada. Mi esposa no lo quería hacer. Punto. Hasta que le pegué esos cintarazos. No, no es cierto eso. Si tu esposa no quiere. O tu esposo no quiere. Tú sigue él adelante. Él a través del ejemplo. A través de tu cambio. Se va a dar cuenta. De que esto vale la pena. De que si es cierto que hablamos de dinero. Claro que sí. Porque fue un tema de dinero el día de hoy. Pero en la convención habrá gente que no hable de dinero. Que hable de otras cosas. No. Una parte del éxito que todos tenemos. Fíjate. Si hablamos del 98% de la gente de la población activa es pobre. Pues es importante hablar de inteligencia financiera. Y ese tema que yo quise relacionar. Pero no nada más. Solamente hay dinero. Hay muchos valores dentro de este negocio. Vas a crecer en tus relaciones personales con los demás. Vas a crecer en amistades. Vas a querer otras personas. Vas a aprender a comunicarte. Vas a subir tu autoestima. Vas a cambiar tu actitud. La misma estrella del éxito va a llevar triunfo a otras partes. Yo cuando entré en esto. Solamente tenía un negocio. Y ahora tengo varios negocios. ¿Y a qué se debe? Se debe a que aprendí a soñar y a pensar. Porque padre, mi rico me dijo. Diversifica. Piénsale cómo le puedes hacer. Y yo cada vez que me presentaba una situación. Le decía. ¿Cómo le puedo hacer para hacer esto? Entonces él, Kiyosaki, explica. Y en una parte del libro. Dice que si tú vas a hacer un negocio. Quieres tener un negocio. Y no tienes dinero. Y estás de autoempleado. O estás empleado. Estás frito. Si no empiezas un negocio multinivel. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quieres aprender? Dice. Métete a un negocio de network marketing. Ahora. Eso no lo dice Robert. Pero te lo digo yo. Si tienes la posibilidad. De meterte en un negocio. El primero en el mundo. Imagínate que después tiene el Concord. Y luego después tiene un Volkswagen. Si tienes la lección de decir. En la cual subirte. En la cual te subirías. Pues en el mejor. Porque ya estás ahí. Yo también decidí subirme en el mejor. No porque supiera. Fue por obras del destino. Me explicaron este negocio. La primera vez. No lo vi. La de tres años después lo vi. Y me metí. Fui tonto una vez. Pero ya no dos veces. No fui tonto. Me metí en el mejor vehículo. Este vehículo. De los doscientos cincuenta y seis mil millones de dólares. Que se mueven en el multinivel. O el network marketing. Siete mil millones de dólares son a través de esta actividad. Eso mueve la empresa. Y con siete mil millones de dólares. Somos el número uno en el mundo. Entonces si puedo estar en el mejor. En cualquier multinivel que yo me ponga. Voy a tener que trabajar. Hay unos que me dicen. No. Yo tengo uno donde no tienes que escuchar qué hacer. Ni tener que leer libros. Se ha pasado uno, ¿sí? Que se mete. Y no. Aquí no hay nada que hacer. Ni esa reunioncita. Ni nada de eso. Aquí no. Aquí nomás se trata de mover productos y se acabó. Mucha gente entiende el negocio. Y que tiene que leer porque tiene que leer y hacer el negocio. No. Que tiene que escuchar porque tiene que escuchar casete. No. Porque estamos hablando de una riqueza personal. Estamos hablando de cambiar la mente. De cambiar las creencias. Y eso no va a ser por producto. De que venda productos o no venda productos. Eso es otro tema. Realmente las creencias y los cambios personales. Entonces, la mentalidad de abundancia va a venir a través de asociarte con gente positiva. De leer libros y de escuchar casete. De asistir a este tipo de conferencias. Va a caer del equipo a decir. ¿Cómo he venido cambiando yo? Pues a través de ciertos pequeños detallitos. Un detallito acá. Otro detallito allá. Ha sido una consecuencia de todos. ¿Están de acuerdo? El que me escuche, dos aplausos. Entonces, Robert hablaba de la trampa de los niveles. Y entonces decía que la mayoría de la gente se queda en la trampa de los niveles. Y que todos en alguna parte tenemos que decidir. Yo decidí hacerlo. Primero una decisión lógica. Después una decisión emocional. Decides hacer el negocio. Te empiezas a emocionar. Lo empiezas, te vas a una convención. Y en esa convención te cae el 20. Y tú, esto es lo que yo quería. Yo vi a dos personas subir. Me emocioné por el éxito de otro. Nunca antes lo había vivido. Había tenido éxito en el deporte. Veía triunfar a otros y nunca me emocionaba. Como cuando yo me emocioné esa vez. Y lloré. Porque los hombres también lloran. Me cayeron lágrimas. Y no sabía por qué. Y me quería ocultarme. Pero veía que enseguida también estaba llorando igual que yo. Entonces como que me despreocupé. Venía de un mundo donde decía que los hombres no lloran. Y ahora ante cualquier evento, ante cualquier situación, vemos a alguien pasar y lloramos. Porque hemos aprendido a llorar. Porque los valientes también lloran. Y es emocionante ver triunfar a alguien. Yo vi triunfar a alguien. Y de repente dijo, quiero que me lleven a recibir a mis nuevos dos diamantes. Y dicen, oh, dos diamantes. Y de repente pasan sus hijos. Y eso me emocionó. Y dice, yo también algún día voy a tener hijos. Y a qué tiempo no tenía hijos. Y algún día voy a estar como él. Y voy a pasar a mis hijos. Y van a salir victoriosos conmigo. Y entonces yo me emocioné. Y entonces yo no sé si tú quieres ir a la convención o no. Pero si quieres ser rico. Ya olvidémonos del dinero. Inteligencia financiera. Si quieres ser rico en todos los niveles. De prosperidad y abundancia. Tendrás que ir a la convención. Un diamante Corona le explicaba y me cayó mucho a mí el ejemplo este que él daba. Él decía, la convención significa un time out en tu vida. Un time out es cuando estás en el juego de básquetbol. Que las cosas se empiezan a poner difícil. Y el entrenador llama y dice, time out. Pone un tiempo fuera. Y el tiempo fuera es para llamar a los jugadores. Y decirles, cuando el juego se puso difícil. La situación no está avanzando como ellos quieren que sea. El resultado no está logrando. Entonces dicen, venga para acá campeón. Pues ustedes pueden. Vamos a hacer cambios de estrategia. Vamos a hacer acá. Le vamos a hacer así. Vamos a presentar un nuevo cassette. Vamos a presentar un nuevo plan. Vamos a manejar esta estrategia. Y nos vamos a la cancha otra vez de nuevo. Entonces te vas a la cancha. Le dices un time out. Y a lo mejor vas a la cancha. Y a lo mejor regresas y quedas igual. O a lo mejor puede cambiar el evento. Yo me acuerdo de la última final. Hace dos en finales en la NBA. Los Lakers perdieron por un mal tiempo pedido por el coach. Ese fue mi juicio. A lo mejor no era así. El equipo de Portland, perdón. Se pidió un mal tiempo en el momento que no era oportuno. Y entonces todos los eventos. En la convención tenemos un time out en tu vida. A lo mejor tú tienes una vida que ya la tienes hecha. Pero a lo mejor estás pasando estrés. A lo mejor estás pasando como no quieres pasar. A lo mejor no te alcanza el dinero. A lo mejor tienes una situación familiar. A lo mejor tienes tus hijos que no están yendo a donde tú quieras ir. Entonces sigues tu vida. Puedes seguir. Pero es bueno hacer un time out. Párate un poquito. Vamos a la convención. Olvidémonos de los dos, tres días. No pasa nada. Pero dos, tres días. No pasa nada en tu vida tradicional. Pero dos días. En esto pueden cambiar y marcar la diferencia. Un time out. Ahora, entre tiempo y tiempo, la mitad y la segunda mitad, hay un time out más alto. Son diez minutos. Y esos diez minutos juntamos a los jugadores, ponémoslos, los motivamos, los entrenamos. Vamos a cambiar estrategias. Vamos a salir a la cancha de nuevo y vamos a ganar porque la actitud del ganador. Vamos a salir a la calle, a la cancha otra vez de nuevo. Los juegos no se ganan sentados ahí en la banca, en el tag out. Los juegos se ganan ¿dónde? En la cancha. Entonces sales a la cancha y sales a jugar y a ganar y a lo mejor tu vida sigue igual. Pero a lo mejor tu vida empieza a cambiar a través de que pidieron un time out. Yo así estaba trabajando como burro sin mecate y iba y decía, pácatela, 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 pácatela. No, y de repente llega una convención, time out, me relajo, me siento, digo, ya estoy aquí, pues me lo hago pasar bien. Y empiezo a recibir la información y tácatela, tácatela, tácatela. Salgo a mi casa súper emocionado y mi esposa me dijo, ¿qué te dieron? ¿Cómo que qué me dieron? Porque pues vine súper emocionado, pues ya es que quieras o tú no quieras, yo lo voy a hacer. Porque vi cosas que antes no había visto. Me emocioné como antes nunca me había emocionado. Entonces lo voy a hacer, si lo quieras hacer, perfecto. Y si no, adelante yo tomo lo voy a hacer. Porque la decisión es, afortunadamente o desgraciadamente, alguien la tiene que tomar. Y si las toma alguien que no sabe el camino, pues te equivocas con él, que a lo mejor le echas la culpa a toda la vida. Y como yo no le quiero echar la culpa a nadie, yo prefiero echarme la culpa a mí, entonces yo tomo mis decisiones en mi casa. Y digo, ¿sabes qué? Si yo me voy a equivocar, nos equivocamos porque las riendas de la situación financiera, de la educación de mis hijos, las hago yo. Y si me quiero equivocar, a mí échame la culpa, no hay problema, de lo contrario, te voy a tener que echar la culpa a toda la vida. Y eso sí como que suele duro. Porque decimos, ay mira qué machista, pues a lo mejor. Pero no quiero culpar a nadie en mi familia, quiero ser responsable de mis actos. Y como yo sé para dónde voy, tomo mi decisión. Ocho meses después de que tomé mi decisión, mi esposa no le quedó otra más que... Dice conmigo, y poco a poco le fue gustando esto. Poco a poco le fue gustando que la recibían y que la abrazaban y que la querían. Y poco a poco fue haciendo amistades y poco a poco fue aprendiendo. Y se empezó a emocionar y le empezó a gustar. Y al principio decía, los productos míos de cosméticos no los voy a cambiar. Ni me los muevas, me decía. Hasta que un día yo le dije, mira, o me los compras a mí, o se los compras a la competencia. Si el dinero viene de mí, pues más vale que me los compres a mí. Y yo digo, no, pues si tienes razón, pues un día quitamos sus cosméticos. Y cuando son los cosméticos, como ella no quería cambiar, pero un día cambió sus cosméticos y le gustó a aquellos cosméticos. ¿Sí o no? Sí. Entonces se emocionó con los cosméticos y le empezó a gustar. Entonces yo no sé en dónde tengas que tomar una decisión. Y todos tenemos que tomar una decisión en una parte de nuestra vida. Espero que este día tomes una decisión. Que hagas un taimato en tu vida, en tu convención. Que te llegue la parte emocional y que decidas hacer esto. Porque esto vale la pena. Y el mundo, te digo, es abundante y es para todos. Y todo aquel que quiera hacerlo, bienvenido. Y el que no quiera hacerlo, no podemos hacer nada por ti. Porque no podemos hacer cosas, si tú no quieres, no quieres. Y se acabó. Decía Luis Costa que cuando alguien se muere, decía debemos de poner tres fechas. Cuando la persona se muere, cuando la persona deja de soñar y cuando lo entierra. Interesante. Si tú desde lo que ya dejaste de soñar y hoy estás soñando, bienvenido. Y que la vida sea diversión, pásatela bien en el negocio. El negocio tiene muchas facetas. Yo he visto de todo en esto. He visto lo que menos te imaginas. He visto llorar, he visto reír, he visto divertirse, he visto gente muy rígida, he visto gente muy flexible. Yo empecé con esto cuando no tenía hijos. Hoy tengo dos, voy por un tercero. Y vivo y disfruto la vida de mis hijos. No soy un visitante en la vida de mis hijos. Me la paso bien con ellos. Me gusta reírme con ellos. Me gusta convivir con mis mejores maestros. Eso de que la familia pequeña vive mejor y que no tengo tiempo es una falacia. Es invento de alguien que no tuvo familia. O de aquel pobre que no pudo mantener a sus hijos. La familia pequeña vive mejor. Los países tercermundistas manejan esa frase. La familia pequeña vive mejor. Lo que pasa es que no hay dinero para mantenerla. Yo quiero tener tres, cuatro, cinco los que mi señor aguante. Y todos tenemos, te digo, un momento de decidir. Y espero que tú tomes tu decisión el día de hoy. Y que sepas que el decidir el hoy va a marcar tu futuro. Son tus decisiones del día de hoy las que marcan lo que tú vas a hacer en mañana. Tú decides cómo que tú quieres estar. El presente viene como resultado de tus decisiones del ayer. Pequeñas decisiones, poquito a poquito, llegaron y determinaron lo que tú eres el día de hoy. Te puedes lamentar y quejar, es tu problema. Cada vez que te excusas, eres parte del problema. Nosotros no queremos problemas, tenemos soluciones. Cada vez que te quejas, das un paso para atrás. Y te vuelves a quejar, te conviertes en parte del problema. Y te vuelves a quejar, te conviertes en parte del problema. Tienes que tomar decisiones y decir, sabes que ya no quiero ser parte del problema. ¿Para qué me quejo del pasado? Como si pudiera reprogramar el pasado, no lo puedo reprogramar, pero sí puedo reprogramar mi futuro. Y sí puedo pensar en lo que yo quiero llegar a hacer. Y mi decisión del día de hoy, en el año 2005-2006, voy a decir, las decisiones del 2001, fueron las que me llevaron hasta como estoy el día de hoy. Parece muy simple, pero es real. Los años todos nos van a pasar, dentro de cinco años serás cinco años más grande. Dentro de cinco años la inflación será mayor. Dentro de cinco años tus necesidades serán mayores. Tus hijos crecerán. Dentro de cinco años ocuparás más dinero. Tendrás menos energía dentro de cinco años. De cualquier forma, si sigues en esto, felicidad. Y si no sigues, el tiempo todo no va a pasar. No lo vas a evitar. Va a llegar el 2005-2006. Espero que estés aquí. Y que tú digas, si es cierto, más vale tomar una decisión. Más vale de una vez hacerlo. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y lo voy a estar atropiando y voy a entrar a ganar. Y no te puedo salir hasta que ganes en esto. Y está bien. Y regularmente hablamos. ¿Y qué significa tomar una decisión? ¿Cuándo es que yo realmente me doy cuenta que tomé una decisión? Es una buena pregunta. ¿Puedo decirte una cosa? Tomar una decisión significa cortar. Atrás no puedo hacer nada. Por mi pasado no puedo hacer nada. Pero puedo hacer por mi futuro. A tomar, no tomar una decisión. O no hacer nada. Básicamente estás tomando una decisión. ¿Sí o no? El que me escuche, dos aplausos. Vamos a tomar una decisión para nuestro futuro. Todos quisiéramos estar mejor. Tienen que tomar una decisión. Y espero que no esperes muchos seminarios. Y no esperes muchas convenciones. Que tú dices, es cierto, tiene mucha razón. No creo que haya venido tan lejos este para engañarme. Nomás a mí. Algo tiene que tener de real. Hay gente que ya hizo tu camino. Leía una historia de alguien que nunca se arriesgó. Era un hombre muy cauteloso. Que nunca reía ni jugaba. Nunca se arriesgaba. Nunca lo intentaba. Nunca cantaba. Ni siquiera nunca oraba. Y cuando un día murió. La compañía de seguros. Le negó. Su compañía, su seguro. Le fue negado. La conclusión final del seguro decía. Porque si en realidad. Nunca vivió. Dijeron. Entonces nunca en realidad. Murió. Por eso no. Por eso. Pásatela bien. Sé flexible. Diviértete. Este negocio es enorme. Tiene todo lo que tú quieras obtener. Aquí lo tienes. Quieres prosperidad. Aquí existe. Quieres riqueza. Aquí existe. Pero son decisiones que cada quien tiene que tomar. Que tomar en una parte de nuestra vida. Yo disfruto a mis hijos. Disfruto a mi familia. Estoy aprendiendo a querer a mis padres. Estoy aprendiendo a justificar a mis padres en su pasado. Es importante tener tiempo para tus hijos. ¿No? Un día mi hijo le grita. Mamá, mamá. Todo desesperado. Mamá, mamá, mamá. La mamá le dice. ¿Qué tienes hijo? Le dice. Ah, dice. Nomás quería saber dónde estás. Y es importante tener a la mamá cerca y al papá cerca. ¿Cuántos niños y hijos que tienes ni siquiera llaman a su papá porque saben que no está? Ya tienen un hábito formado que su papá nunca lo ven. ¿No? Yo veo, he visto a mis hijos crecer. He visto cargarlos. Los cargo y veo cómo los muevo de un lugar a otro. Y veo que cada vez pesan más. Yo veo a mis padres y pienso en mis padres. Siete hijos. Cómo nos educaron a todos. Cómo nos mantuvieron. Sus mejores años de su vida, de su juventud. Quemados a trabajar para otro, para no más mantener a siete. Porque nunca tuvieron una oportunidad o porque quizás nunca decidieron hacer otra cosa distinta a lo que hacían. Porque fueron una víctima de otra víctima. Afortunadamente en mi familia me cayó este negocio y yo ya no quise ser otra víctima. Y yo le quise que mi historia se repitiera con mis hijos. Entonces decidí cambiar mi historia. Y la historia de mis hijos va a ser diferente. Porque mis hijos tienen su vida asegurada. No porque tengan mucho dinero. Ojo con eso. Porque conozco las leyes del éxito. Conozco las leyes de la riqueza. Y mientras yo las conozca, mis hijos las van a conocer. Y mientras conozcan las leyes de la riqueza, las leyes del éxito, ellos van a tener asegurado un éxito. ¿Que tienen dinero asegurado porque su padre se ha comprado un seguro? Claro que sí. Pero yo siempre que hablo de su seguridad hablo por las leyes que están aprendiendo. Y este negocio es un reto. Todos los días. Te va a retar. Y te va a preguntar. ¿Eres un ganador? ¿O eres un perdedor? Y cada quien le contesta como quieras. Pero una cosa sí te digo. Tus acciones físicas, tus acciones mentales determinan en una persona si es un ganador o si es un perdedor. Si llega el día en que tú tienes que leer, pero tú decides ver la televisión porque así te antojó y no te da eso la lectura. Está bien la vida en ese momento. Cuando tú estás viendo la televisión, te estás preguntando porque te estás llamando. Tienes que leer. No he leído mis 15 o 20 minutos. Te estás preguntando en ese momento. ¿Eres un ganador o eres un perdedor? Y tú le contestas a través del control remoto. Si te quedas viendo la televisión, le contestaste a tu manera. Si te fuiste a leer, le contestaste como que eres un ganador. Si tienes que escuchar un cassette y tú no te escuchas, te prefieres escuchar la radio, te estás preguntando a la vida. ¿Eres un ganador o eres un perdedor? Te estás retando en ese momento y tú le contestas. Si escuchas un cassette, le estás contestando. Soy un ganador. Y si le escuchas y decides escuchar tu disco o tu CD o tu música, perfecto. Eres un perdedor. Son tus acciones las que determinan si eres un ganador o ser un triunfador. No es el que hables mucho. El bla, 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 hablar es barato. Si tienes que ir a un seminario, a una conferencia, a una convención, la vida en ese momento te está volviendo a preguntar, hermano, si eres un ganador o si eres un perdedor. Y tú le contestas. Si tú decides no ir, está bien. Eres un perdedor con tus acciones. Pero si tú decides ir, entonces eres un ganador. Si tú decidiste hacer esto, la vida a cada momento te va a estar retando. Si tienes que ocupar mucho tiempo para tu trabajo o si tienes que ocupar mucho tiempo para tu familia. Y la vida en ese momento te vuelve a preguntar, ¿eres un ganador o eres un perdedor? Y tú le contestas. Nadie más. Esa es mi responsabilidad. El día que tú aprendas a determinar cómo contestarle a la vida y le contestas con tus acciones físicas, acciones mentales, que realmente eres un triunfador. Entonces, ese día, ese día, vas a comprender lo que significa ser un ganador y triunfar. Nos encontraremos en las playas del mundo. Nos encontraremos en los hoteles porque existen. Te lo pruebo. Ahí están los aviones. Existen. Nos encontraremos a lo mejor en Orlando o a lo mejor en otras partes y nos saludaremos. Y me verás a los ojos y me dirás, eres un ganador. Me verás la B de victoria. Y yo te contestaré, eres un ganador porque estás acá. Eres un triunfador. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Porque eres un triunfador. Y la vida te presenta todos los días un reto constante. Y cada quien le contesta. Espero que tú este día y que mañana y que todos los días consecuentes le contestas a la vida como un triunfador que eres. Felicidades. Los métodos y técnicas aquí presentados tienen la intención de asistir al que escucha a desarrollar un negocio sólido y productivo. Este es un programa con derechos de autor registrados. Su duplicación está prohibida. Todos los derechos están reservados y su compra es opcional. Gracias. Gracias.